Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, Pablo. Muchas gracias por este contacto. Estaría bueno que pactáramos la nota para hablar de otro tipo de cuestiones o de cómo se está avanzando por parte del Estado o del Gobierno en promover justamente ciudadanos responsables desde el nivel primario. Lamentablemente eso no está ocurriendo, ¿no? Así es. Bueno, como bien decía, un proposteo del presidente Isabel Rilei donde, bueno, lo que nosotros consideramos es que se analiza la palabra bullying, ¿no? Nosotros hace mucho tiempo hacemos un gran esfuerzo para, primero que nada, definir qué es el bullying, ¿no? Y cuando entendemos el fenómeno, identificamos cuál es la problemática, se abren las puertas para poder prevenir, para poder actuar en el caso de un caso y demás. Entonces, cuando todo es bullying y la palabra bullying se usa para cualquier cosa, dificulta, ¿no? Ustedes saben la importancia del lenguaje, de la comunicación. Y segundo, que dirigentes políticos, sobre todo el principal dirigente político de la Argentina, que es el jefe de Estado, no haga estas cuestiones en redes sociales, ¿no? Que básicamente lo que está diciendo es, hay que agredir a los zurdos. Sí, totalmente. Más allá de la palabra, que es lo que decía hoy, nosotros trabajamos específicamente con esta problemática, también un poco es una cuestión más general, ¿no? Este fenómeno del pleister, de los insultos y la violencia en las redes sociales, por un lado, y uno también por lo que es lo institucional, ¿no? Los dirigentes, no solamente políticos, sino en todos los ámbitos, porque tenemos algún grado de responsabilidad, por ejemplo, en mi caso, que yo dirijo una ONG, tengo que cuidar las formas, las palabras que uso, porque primero que nada, como ejemplo, y segundo, porque tenemos que justamente establecer espacios de diálogo, de paz, de consenso, que a Argentina no les fue bien en el momento de violencia, y eso creo que fue un aprendizaje, y tenemos que seguir ahogando por ese tipo de consenso, ¿no? De la violencia política, que no trae buenos resultados. Entonces, a nivel general, y a nivel específico de lo que sucedió con esta publicación, para nosotros, que somos organizaciones ONGs, que formamos además la Unión Antibulina Argentina, nos es muy difícil, porque el trabajo que nosotros podemos hacer es muy pequeño, al lado de lo que puede hacer el Estado, o de la influencia comunicacional que puede tener el tuit de un presidente. Entonces, es como que uno siente que el problema, el dulce de leche, y que estos tipos de mensajes tiran por la borda mucho de lo que nosotros hacemos, inclusive ni hablar cuando vemos los comentarios, ¿no? De las personas, las repercusiones que ha tenido. Nosotros hemos hecho varios reportajes, hemos hecho un video estableciendo nuestra postura, con una idea constructiva, y los mensajes son muy negativos, muchos mensajes de apoyo, obviamente, pero muchos mensajes negativos, entonces se genera todo esto, que no está bueno, no está bueno para el país, y creo que no genera nada constructivo. Claro. Pablo, en algún momento, de hecho, entregaron a mí, esto me pareció, la verdad que bastante curioso, pero le entregaron a un Martín Fierro, a un personaje conocido como el Gordodán, en la red social X, y él, de hecho, cuando brindaba una entrevista, dijo, las redes sociales son una cloaca, yo me divierto agrediendo gente y haciéndola sentir mal. A mí eso me genera mucha preocupación por el impacto que puede tener, sobre todo en aquellos que más utilizan las redes sociales, que son los adolescentes. Sí, totalmente, y además ahí, a ver, sin ánimos de personalizar, pero bueno, ahora él es funcionario público. Es funcionario público. Entonces tiene una responsabilidad, y uno también tiene el derecho a poder opinar sobre sus actos, porque justamente es funcionario público. Cuando era un tuitero, inclusive también le cabía, porque él era médico, ¿no?, un médico de hospital público, entonces también tiene una responsabilidad. Entonces, bueno, es lo que te decía, aquí no es el ejemplo que brindamos hacia abajo, como más allá de que para algunos pueda ser divertido, y lo que tienen las redes sociales es esta sensación de impunidad, ¿no?, de en muchos casos anonimato, ¿no?, con cuentas falsas. Es como que se nos van todos los filtros en las redes sociales. Es como que... Y muchas veces genera cuestiones hasta más graves de lo que puede pasar a nivel personal. Porque uno, a nivel personal, se puede defender, puede contestar. Eso empieza y termina, como cualquier conflicto. En cambio, en las redes sociales, todo lo que uno deja queda. No sabemos hasta dónde se viraliza. Inclusive nosotros que trabajamos fundamentalmente sobre lo que es el ciberbullying, no sé si hay otro fenómeno, el ciberbullying, específicamente, genera y está estudiado grandes consecuencias al nivel de la salud mental, ¿no?, porque es algo que no tiene... Tiene un principio, pero no tiene un fin, a diferencia del bullying tradicional. Entonces, todo lo que está sucediendo en las redes sociales, sobre todo Twitter, ¿no?, que es como la más agresiva, nos tiene que volver a llamar a la recepción. Por suerte, la tecnología ha avanzado muchísimo y, por ejemplo, hay ciertas palabras, hay ciertas publicaciones que en las redes sociales mismas están empezando a bloquear. Me parece que se debería avanzar un poco más, ¿no? Claro. Se bloquean situaciones más de salud mental, algunas palabras complicadas. Pero creo que la tecnología debería avanzar en prohibir otro tipo de discursos, ¿no? Que no son constructivos, porque muchas veces sí se vuelve a hacer de opinión. Bueno, pero no es una opinión, una fundamentación y otra vez la agresión con la agresión misma, ¿no? Claro. Pablo, hace ahí va mi siguiente pregunta, porque cuando uno dice hay que regular ciertos aspectos de la vida, en este caso las redes sociales, hoy se habla mucho más de inteligencia artificial, pero también están las redes sociales, hay un montón que pegan el viento en el cielo y dicen, estás atentando contra mi libertad de expresión. Ahora, cuando hay agresión de por medio, ¿hasta dónde llega ese derecho de la libertad de expresión? ¿Hasta dónde lo podemos permitir? A ver, el tema es justamente, una cosa es la opinión y otra cosa es la agresión, ¿no? Sí. Uno, hay cosas en las que uno no puede opinar, uno no puede, a ver, el bullying es un fenómeno muy específico, y si uno usa la palabra bullying para cualquier cosa, eso no es una opinión, ¿no? Estás generando confusión. Uno puede tener una opinión con respecto a alguna actitud, con respecto a una opinión política y demás. Ahora, si yo publico en mensajes, por ejemplo, xenófobos o racistas, eso se llama racismo, no se llama opinión. Claro. Entonces, ahí está el límite. Y nosotros, a veces, estamos con discusiones muy viejas, pero hay países donde se está avanzando mucho en relación a esto, la regulación en las redes sociales, ¿sí? Es porque es algo nuevo y lo estamos transitando, es una evolución tecnológica, entonces los desafíos van cambiando constantemente, pero justamente también la tecnología no está en estas herramientas que nos permiten, por ejemplo, nosotros que trabajamos mucho en lo que tiene que ver con el bienestar digital en los niños, ¿no? La lubopatía, otro tipo de problemáticas. Hay países que están avanzando mucho en cuestiones, ¿no? De restricción, de prohibición en algunos casos, y creo que tenemos que avanzar en esto porque es el nuevo mundo donde nos estamos comunicando y no vale, no vale cualquier cosa. Y uno entra a un banco, por decir, en algún lugar privado y en reglas. Hay cosas que uno puede hacer y hay cosas que no. Bueno, las redes sociales es lo mismo, ¿no? Uno en la calle no puede hacer lo que quiere. No, por supuesto. Hay ciertos códigos, ¿no? Bueno, tenemos que pensar los códigos en las redes sociales también. Es el desafío. Pablo, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor. Gracias a usted. Que tenga un buen día. Hablamos con Pablo Mayner, fundador de Hablemos de Bullying y de la Alianza Antibullying Argentina.